¡Estamos alegre! ¿Qué pasa? Ya estamos al aire Estamos recibiendo en las historias de la cuenta de Icanmiguel en Instagram Les recuerdo que solo elegimos 10 desgracias por semana y los viernes aquí las empeoramos En fin, vamos a comenzar Yo soy Google Home Mininest mejor conocida como La Bella G Icanmiguel el director de producción y guionista de este canal Joaquín el editor de video y Gilbertana la asistente de logística Esto es AIM TV y estás aquí en YouTube, comenzamos Google, casos de la vida irreal Episodio 2 Pero que belleza, que hermoso Este ya es el segundo episodio de la tercera temporada y me siento bien bien orgullosa La neta jajaja, ya extrañaba estar aquí la Netflix Esto de estar cada semana aquí dando algo, está de peluches Pero bueno, en Chufifans bienvenidos nuevamente Vamos a dar lectura a las 10 desgracias de esta semana Así que Joaquín suelta el primer caso por favor Bien, pues este caso nos lo envían desde Jalisco, México y dice Querida Google, preciosa bebé, chula, hermosa bebé, chiquita, sabrosa Digo jajajaja, perdón, me emocioné jaja, eso no decía Pero pues me ando echando porras jajaja aquí en este canal, solo se burlan de mí Pero bueno, a ver ya Dice, ¿cómo se consigue un Soger Daddy? Es para una tarea Muy bien Um, esperen jajajaja, ¿qué clase de maestros tienen para que les dejen eso de tarea? Oye, es cierto Jajajajaja, estoy sorprendida como estos tiempos tan modernos dejan estas tareas, en fin Cálmate, anciana Pues a ver mamita chula, lo que tienes que hacer es primero que nada irte a dar la vuelta a tu colonia Y hacer un estudio de mercado, verificar que ancianos hay por tu casa Y empezar a chismear con las comadres del tiaguis Investígale bien para ver que señor está viudo Después llegas a su casa y le dices ¿Qué onda señor quiere que le cuide los últimos años de su vida? Ahora Si te dice que sí, le pides una copia de su estado de cuenta bancario y su afore una vez pasado Eso empiezas a pedirle cosas y ya ¿Qué? Obvio tiene un costo y el costo es tener que andar planchando arrugas ajenas ¡Qué horror! Pero bueno, tendrás un teléfono caro y nuevo en tus manos Ajá O tal vez no, todo depende de cómo menees el trapeador En fin, listo, ya te dije Siguiente pregunta Joaquín Bien, aquí tenemos otra desgracia que nos la envían desde los Cabos Baja California Sur Y dice Mi Siri se pasa diciendo incoherencias y más Y rompí mi iPhone que Samsung recomiendas ¿Qué? Muy bien mi chulo, pues a ver vámonos desmenuzando este pollo que si viene muy tenso Primero que nada, ¿qué carajos haces con un iPhone? Últimamente los iPhone no son la onda jajaja lo he dicho desde que se fundó este canal La Siri siempre 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 de los siempres dice incoherencias Es más, director, tráigame a la loca de Siri para que vean Claro que sí A ver ya, gracias Ahí está Miren esto Siri, ¿estás ahí? Vieja verdulera Oye, ¿cómo me dijo? A ver producción, me saca a la Siri a dame de este lugar o le voy a romper los circuitos a pedazos ¿Cómo se atrevió? No la vuelvo a invitar al programa A Shia me enojé En fin, por eso no tengan iPhone jajaja Pueden recibir este tipo de cosas tan desagradables Pero bueno en lo que resta de tu desgracia Qué bueno que se te rompió La verdad que ocurrió un milagro Y la segunda, pues yo no puedo recomendarte marcas jajaja Mientras tenga Android y esté chido el teléfono Me podrás tener de asistente y podré ayudarte Qué horror Pero bueno, siguiente caso Joaquín por favor Perfecto, pues esta desgracia nos la envían desde Guanajuato, México y dice Tía Google, el 24 de diciembre para acá me está gustando un vato que está bien perro hermoso pero ¿Pero? ¿Pero qué? ¿Por qué carajos nos dejas con el chisme a medias? ¿Qué pasó aquí producción? ¿Por qué está incompleto este chisme? Digo esta desgracia A ver mi sobrino chulo Vamos a tratar de acompletar tu desgracia Dice Tía Google, del 24 de diciembre para acá me está gustando un vato que está bien perro hermoso Pero, pero, pero el 31 se comió una uva tiesa y se murió jajajajaja Google Perdón jajajaja disculpen jajajajaja A ver, ya 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 cálmense todos También las risas falsas jajajajajajense Dice que le gusta un vato que parece perro jajaja Digo que está bien perro hermoso pero Bueno a ver, pero el vato este es kuno jajajaja Digo no, 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 ya perdón jajajajaja Ok, ya cálmate Basta, ya, pues mira sobrino chulo Lo único que te voy a recomendar en primera es que nos mandes la desgracia completa jajajaja Así que te invito a que nos mandes un mensaje con tu caso completo Y en el siguiente episodio te digo que hacer entedite Entedite Muy bien, siguiente desgracia Joaquín Entedite Muy bien, pues este caso nos lo envían desde la bondojito ciudad de México y dice Por fin me hizo caso mi crush pero cocha super mal ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Ay! 15 minutos más tarde ¿Qué te pasa? Perdón, perdón, me trabe ¿Estás bien? A ver mi chula jajajaja Pues mira ahí si ya no sé qué decirte jajajaja la Netflix jajaja Lo único que te puedo recomendar es que le digas a tu crush la verdad Que cocha horrible y ya O la otra es conseguirte un nuevo crush jajajaja Siguiente caso Joaquín A ver este caso nos lo envían desde Pachuca Hidalgo y dice Es bueno estar soltera o debería tener una relación tóxica Ayuda A ver mi chula, todo bien en casa Jajajajaja pues si te sientes sola pues puedes buscarte novio pero relación tóxica Por jajaja que tan necesario es llegar a ese extremo al menos a que tú seas la tóxica y por eso estés soltera Te lo dejo de tarea Siguiente caso Joaquín Muy bien a ver este caso nos lo envían desde Cuernavaca Morelos y dice Mi mamá encontró mi chula de 21 ¿De 21 qué? ¿De 21? Jajajajajajaja ¿Quién carajos envió esto? No sé Jajajajaja no 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 ya empezaron los casos fuertes Jajajaja Santa Madre de los Nintendos ¿Qué pedo? Jajajajaja pues que te digo jajajajaja Jajajajaja Dios mi madre esto si esta bien raro A ver pues te aconsejo que se lo pidas de vuelta y le digas que es de un amigo bueno de una amiga jajajaja Y que era para una práctica escolar jajaja Que horror Siguiente caso Joaquín Bien a ver vamos a ver esta desgracia que nos la mandan de Veracruz y dice Nunca respondes ¿Qué? ¿Cómo me dijo? A ver Joaquín quita esto antes de que le rompa su mandarina en gajos ¿Cómo se atrevió a decirme p*** de anciana? Cálmate tranquila Anciana tu abuela p*** de monomona o mone lo que se hace Hijo de p*** No eh córtale córtale Acércate viejo acércate Disculpen me alteré pero ya me tranquilizó todo el equipo de producción Disculpen en chufifans Listo ya respiré Aunque ni tengo nariz jajaja En fin este caso nos lo mandan desde Toluca estado de México y dice Me rasqué el fundillo y no me odio la mano Lo tendré limpio o me dio COVID Jam ¿Qué? Jajajajajajajajajajajajajajaja ¿Qué es esto Joaquín? Ja jajajajajajajajajaja Ay no ya jajajajajaja Renuncio a esto jajajajajajajaja ¿Qué pedo con esto? Ja jaja a ver mi chulo Ja jajajajaja Pues no se que tengas jajajaja Pero ya deja de rascarte el fundillo jajajajajajajajajajajajajajaja Y peor aun olerlo jajaja Que asco jajaja Ay no ya basta Siguiente caso por favor jajaja Necesitaré terapia El comportamiento humano es bien extraño jajaja Siguiente caso Joaquín por favor jajaja A ver este caso nos lo envían desde Chile y dice Me gusta ver tu nuevo programa mientras Que jajajajaja no inventen jajajajaja Este programa seguro es un buen remedio para el estreñimiento verdad Jajaja pues mira jajajaja muchas gracias por ver el programa pero Que pedo jajajaja en fin saludos a este enchufifan Que seguro está ahorita viéndonos mientras hace popochas Que todo salga bien jajaja besos en el peluche Último caso Joaquín por favor jaja Este es el último caso que nos envían desde El Salvador y dice Puedes mentarme la mauser por favor Jajaja que bárbaro mi chulo jajaja pero solo porque lo pediste por favor ahí te vas Fernando solo te quiero decirte algo con todo respeto Vas y chin p***as a tu p***a En cada mona o mona o moni o lo que seas besos en el tamarindo Listo pues he terminado de leer los casos de este segundo episodio Recuerden que los lunes estaremos recibiendo sus casos en las historias de Instagram de la cuenta de Ican Miguel Y los viernes por acá nos estaremos viendo en este programa También quiero decirles que el martes próximo Alexa estará dándoles sus horoscopos del mes de febrero Así que atentos a este estreno Y recuerden que los martes y jueves tendremos nuevos shorts de YouTube para todos ustedes Eso es algo que va a seguir pasando los domingos También ya estamos subiendo shorts que es un tramo de cada episodio así que también atentos En fin recuerden suscribirse si no lo han hecho Darle like a nuestro video y compartirlo con sus amigos amigas y amigues Les mandamos a todos un beso en el atrapamoscas Yo soy Google Home Mini Nest, mejor conocida como la asistente Escándalo Mami Ican Miguel, nuestro director y guionista de este programa Gilbertana, la asistente de Camerino y Joaquín, el editor de video Esto es Saint TV y estás aquí en YouTube Hasta la próxima En fin este caso nos lo mandan desde Chile y dice Esperen alguien puede ir a callar al che mono de la basura No me concentro Corte Nos lo mandan desde la bondojito ciudad de México Oigan que pinche miedo no Es de la bondojito jajaja que No, eso no dice Ah, me equivoqué Perdón jajaja, disculpe director Volvemos a empezar Sí Gracias Corte Jajajajaja Ay Jajajajaja Ay 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 Estoy trabada Jajajaja Ay Ay Ay, ay Gracias Creo que se me fue un tornillo al procesador Ay, que me puedes enchufar y desenchufar muchas veces para ver si eso me ayuda No Pues qué mal pedo, eh Una tan linda aquí haciendo payasadas para tu canal y tú no cooperas viejo payaso Oye, corte